¡Suscríbete al canal! 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 Lenguaje de amor son palabras de afirmación, a mí me llena más que me llames y me digas tú eres una amiga maravillosa, que valoro muchísimo, tú me inspiras, me generas bienestar por X, Y o Z. Esas son palabras de afirmación, si son actos de servicio que tengan un acto de servicio para mí, que me llene, si son toques físicos que por lo menos se tome 5 minutos de darme un abrazo, o un gesto de toque físico, por lo menos yo disfruto mucho los masajes en el cuero cabelludo, no sé si es mejor, así, que lindo, así que me duermo. Entonces, bueno, si la persona no puede estar, prefiero que me regale un masaje, entonces, ok, con una persona que dé masajes profesionalmente. Entonces, hay distintos lenguajes de amor, importa más que el receptor, yo saber cuál es el lenguaje de amor del receptor, a que para mí es más cómodo comprar 10 ramos de flores, tengo el dinero para hacerlo y enviarlo. Pero, si yo sé que es un hombre, a mí me pasaba que había un muchacho en Maracaibo que cortejaba a varias muchachas y su economía le permitía cortejar a varias, y era el mismo ramo, el mismo globito, la tarjeta. Comprueba 10 de una vez, con los mensajes muy parecidos. Y entonces, anulaba el que yo sabía que eran 10 muchachas, que además nos conocíamos, el que yo supiese que el ramo costó muchísimo dinero, el logo costó mucho dinero. Pero, para mí anulaba completamente el gesto, en mi caso. Había otras que sí caían. Porque ya sabía que... Hay otras que sí son muy visuales y les encantan todos estos regalos, rosas, peluchas. Sí, porque te llenan. Porque las llenan diferente su lenguaje de amor. Así es, la tarde de hoy hablamos con Carla Alfonso, psicóloga, conversando un poco acerca del Día del Amor y la Amistad. Hacemos una pausa y regresamos con más de nuestro programa por el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!